Bueno, ya sabéis, hemos estado viendo y también conocéis todo lo que son los despliegues, los contenedores, igual que antes hemos hablado con Mario del tema de la optimización y el otro gran hándicap que es qué pasa con la seguridad. Entre comillas no vale la seguridad que todos conocíamos los que conocíamos algo. Ahora ha cambiado el paradigma y Javier a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Empiezo con dos retos. Primero que no me presentas como Checkpoint y segundo que soy lo que os separa de la comida. Entonces voy a intentar que por lo menos este ratillo os resulte útil. Y lo que vamos a hacer es hablar de seguridad por supuesto, pero lo vamos a intentar hacer con una parte educativa en la que voy a meter mucho de cultura, porque básicamente lo que voy a compartir con vosotros en estos minutos es mi experiencia como profesional de tecnología, que es una experiencia, por lo que he ido viendo y por lo que la industria ha demostrado, que es una muestra bastante eficaz de lo que ha sido la evolución de la industria en los últimos años de cara a seguridad y con las últimas tendencias. Os puedo hablar un poco de historia porque llevo ya cerca de 20 años en tecnología con foco en seguridad y los últimos cinco años he estado enfocado en tecnologías cloud, que todavía es algo más o menos innovador, pero para que os hagáis una idea, estos últimos cinco años me han supuesto un reto de aprendizaje, un reto de descubrir cosas nuevas, de aprender cosas nuevas que no habían supuesto los 15 años anteriores. Y para daros un poco de contexto para los que no vengáis de ese mundo de seguridad y más viniendo como vengo de Checkpoint, el mundo de la seguridad tradicional está muy orientado sobre todo a seguridad de red. Aquí habrá una mezcla de desarrolladores, a lo mejor alguno de infraestructuras y he estado hablando también con alguno que sí que viene del mundo de networking. Para todos esos y para los que no conozcáis tanto a la parte de seguridad, cuando un ingeniero de firewall afronta la seguridad, afronta la seguridad desde hace 15 años el concepto de un cortafuegos. ¿Qué era un cortafuegos y qué era el profesional de seguridad? Pues básicamente el profesional de seguridad era ese bombero que cuando ocurría alguna catástrofe daba igual que fuera de desarrollo de redes o de operaciones y íbamos a preguntarle. Porque todo pasaba por un cortafuegos que no era más que en formato digital, por supuesto, una barrera, un trozo de nuestro bosque quemado que impedía que si hubiera algún fuego desde fuera, ese fuego se metiera dentro de nuestra empresa. Y con ese modelo tan sencillo de seguridad, habíamos estado sobreviviendo hasta hace 5 o 6 años, pues bastante tranquilamente. Porque era un modelo y era una tecnología que más o menos iba evolucionando, pero aplicaba igualmente en cualquier entorno en el que trabajáramos. Y sin embargo, aunque aplicara a todos los espacios, teníamos la ventaja de que con saber networking, con saber seguridad, con saber temas de hacking ético, nos bastaba. Porque no necesitábamos salir de nuestra parcela. Ahora, desde hace ya unos años, nos encontramos con el reto principal, y ya os digo que este es, por ejemplo, de cultura, donde el responsable de seguridad ya no puede ser una persona que únicamente sepa de infraestructura, que únicamente sepa de networking, sino que tenemos que empezar a hablar con otras personas. Nos encontramos que ahora pasamos de un modelo en el que el responsable de tecnología estaba muy orientado a infraestructura, y ahora estamos moviéndonos a un espacio en el que los desarrolladores, que para mí eran un grupo en cada organización, que podían ir en chanclas por la oficina y hacían cosas que más o menos funcionaban para la organización, pero no era el core de la organización. Ahora hemos visto en las sesiones de la mañana que los desarrolladores son los nuevos reyes. Y si te quedas en el enfoque de seguridad como un silo en el que no aprendes un poco de lo demás, vamos a tener un problema. Os voy a explicar un poco por qué y cuáles son las posibles soluciones. Para daros también un enfoque un poco más completo de qué hablamos por seguridad, sobre todo para los que vengan de los otros silos. A nivel de seguridad, lo que empezaba hace un montón de años con un IP-table, que eran una serie de unas CLs, unas listas de acceso, hoy en día es algo mucho más evolucionado. Ahora, cuando hablamos de firewalls y de cortafuegos modernos, estamos hablando de unas ACLs que se complementan con tecnologías de identificación de usuario, de aplicaciones, de URL filtering, de IPS, análisis forense. Hay unas soluciones muy completas que además tienen el objetivo de que hagan la operación y la distribución de la seguridad muy sencilla. Y sin embargo, con todas estas tecnologías, cuando empezamos a entrar en entornos en los que ya se ha desplegado una cultura DevOps, empezamos a encontrarnos que la manera y el formato en el que distribuíamos esta tecnología de seguridad ya no es suficiente. Porque siempre, os digo, llevábamos 15 años trabajando en seguridad, viendo a la organización como un perímetro muy definido. Al final las empresas tenían un data center o varios, pero eran salas físicas, donde los servidores, todos los sistemas que hubiera ahí dentro, tenían una salida a internet muy bien definida. O varias salidas, pero sabías cuáles eran los puntos de acceso. Entonces, proteger ese perímetro era muy fácil porque posicionabas la solución de seguridad perimetral en esos puntos y sabías que todo lo que fuese a entrar iba a entrar y iba a ser filtrado siempre por ahí. Pero nos encontramos con que, aunque hay organizaciones que siguen manejando este perímetro, este perímetro ya no es suficiente porque empiezan a complementar esa infraestructura on-premise con servicios de almacenamiento que me empieza a dar un proveedor de cloud. Y lo malo es que no es un servicio de almacenamiento que dices, pues vamos a analizar lo que hay ahí y ponemos una política correcta e intentamos aplicarlo para que entre dentro de nuestro governance corporativo. Resulta que esos servicios tan sencillos, en realidad, ya no son tan sencillos cuando nos encontramos que hay cientos de servicios de almacenamiento en línea de un proveedor o de otro proveedor, de múltiples proveedores. Y os he puesto el ejemplo de almacenamiento, pero ahora mi frontal web ya no es una de las máquinas que tengo en ese perímetro definido, sino que es un gateway API. Y resulta que además el desarrollo ya no lo tengo en unas máquinas concretas, en unos servicios PHP, sino que lo tengo corriendo como funciones, lo tengo corriendo como software, como servicio. Y fijaos en lo que se me queda ese perímetro, cuando cada vez más parte de mi infraestructura está saliendo ese perímetro controlado y no tengo ninguna manera de tener control de acceso ni control de prevención de ataques. El problema es incluso mayor cuando nos vamos a ver la parte física, que también colaboraba a esa parte de seguridad, de ciberseguridad, porque el data center era una sala donde, dependiendo de lo seria que fuese la empresa, había unos controles de acceso físicos y sabías que para parchear, para cablear, para modificar y para hacer upgrades de servidores, había unos accesos más o menos restringidos. Ahora, ¿cuál es nuestra puerta de acceso a nuestro data center? Un API o un portal web. Nos metemos en el portal de Azure, nos metemos en el portal de AWS y eso es una puerta que está abierta a todo el mundo. Tendremos unas credenciales, pero de repente, si los equipos de los administradores que están entrando en mi organización, en mi data center, quedan comprometidos, si los accesos o los roles quedan comprometidos, lo que estoy haciendo es que estoy dando acceso físico, de una manera virtualizada, a toda mi infraestructura. Y eso significa que un cambio tan simple como que alguien pueda entrar a mi configuración de DNS y cambiarme una entrada, me deja todos mis servicios fuera de control. Significa que le estoy dando acceso a toda mi infraestructura de seguridad que tenía montada para ese perímetro único. Entonces, da igual todo lo que hubiera invertido en seguridad, que hay un control que se me escapa. Y lo mismo aplica a mis claves de cifrado. Un cambio a la clave de cifrado, pierdo toda mi información. Y para todos los servicios que tengáis ahí, la criticidad no hace más que aumentar. Y fijaos el panorama con el que os dejo aquí, en el que teníamos una seguridad que hasta hace muy poco pensábamos que era suficiente para proteger mi infraestructura y de repente se me empiezan a abrir agujeros por un montón de frentes. Y agujeros que además no es que se puedan evitar, porque hay organizaciones que dicen, mira, es que como no controlo lo que tengo o lo que me puede ofrecer la nube, lo que voy a hacer es restringirlo. No, porque ahora tú ya no eres el rey. El rey es un desarrollador que ha encontrado que toda esta plataforma es mucho más práctica y además le ha demostrado al responsable de negocio que haciendo eso el negocio mejora. Entonces, olvídate de los argumentos que quieras dar de seguridad. El negocio va a mandar y no queda más remedio que poner una solución que parte por volver a esos silos de seguridad y empezar a romper silos. Empieza por que la gente de desarrollo empieza a ser más consciente de seguridad y continúa porque la gente de seguridad empieza a entender qué es lo que hace la gente de desarrollo. Esto ya se ha mencionado también en las charlas de la mañana. Está muy relacionado con el modelo de shift left. El modelo de shift left significa que la gente de seguridad ya no mira a proteger qué es lo que haya montado, sino que empieza a mirar a la izquierda, empieza a mirar a los desarrolladores para ver qué es lo que se puede hacer antes de que esa solución llegue a producción. Y eso, algunos de los que estáis aquí, a lo mejor habéis empezado profesionalmente ya en este mundillo y lo tenéis naturalizado, pero para la gente de networking, la gente de seguridad que llevaba tiempo, no es tan fácil. Yo estudié en su día carrera de informática y ahí había asignaturas de desarrollo en las que yo aprendí que yo no servía para desarrollar. Mi código lo cogía y lo coge hoy en día Visual Basic y digo Visual Studio y no le pone ni colores. Y entonces pues había que desarrollar otras habilidades. Pero hoy no me queda más remedio. He mejorado, hago muchas cosas, hay un Terraform, hay una necesidad, no es tanto gusto, pero hay una necesidad y hay una necesidad de hacerlo bien. Sin embargo, el empezar a manejar temas de desarrollo significa también empezar a entender cómo funcionan esas aplicaciones y empieza también a servir a nivel cultural para entender cómo se desarrolla hoy en día. Y mi primera sorpresa o mi primera conclusión es que hoy en día los desarrolladores son unos vagos. Aquí habrá muchos desarrolladores, esto desde el cariño, pero mi primera conclusión es que los desarrolladores serán unos vagos. Porque se ve que hoy en día lo único que hacen es codificar un poquillo, pero todo lo demás es un copypaste. Hay unos repositorios gigantescos, tenemos ahora NPMs, tenemos repositorios de Java, donde puedes reutilizar un montón de librerías y un montón de funciones. Pero, bromas aparte, esto significa que si te pones a enfocarte en cómo proteger todo ese código, dices, pues muy fácil, si hay código propietario pero hay también código compartido, pues vamos a asegurarnos de que ese código compartido también sea seguro y ya tenemos el problema solucionado. Pero te pones a mirar un poco más en profundidad y te das cuenta que ese código compartido es tremendo. O sea, hay millones y millones de librerías de Java, de Node, de NPMs y eso ya queda más fuera de control. Y puedes decir, pues más o menos les voy a decir a mis desarrolladores que manejen unas librerías concretas con unas condiciones de seguridad concretas. Pero se nos junta un problema adicional y es que los desarrolladores ya son tan vagos que no desarrollan ni ellos, sino que utilizan robots. Y las descargas automatizadas llegan a millones, ¿vale? Para cada uno de esos repositorios. Esto significa y tiene un impacto principal. Espero que aunque sea un entorno no muy orientado a seguridad, esto sea algo que ya más o menos supierais, pero mucho del código que hay por aquí repartido contiene vulnerabilidades sin parcheadas desde hace años. Y entonces cuando empiezas a manejar estas cifras aparece un problema. Y dices, bueno, pues entonces volvemos a hablar. Si no queda más remedio utilizar un código reusado que tiene todas esas vulnerabilidades, lo que me estáis diciendo es que hace falta securizar. Y hablas con el desarrollo y te dice, sí, claro que securizamos. Aquí utilizamos una cosa que se llama Security Group. Fíjate si será seguro, Security Group. Y te pones a investigar y te das cuenta que eso del Security Group no es más que una regla de acceso, una ACL que te ofrece tu proveedor favorito. Y lo que tienes que explicarle al desarrollador es que esa lista de acceso está bien para tener más o menos controlado que puertos, te puede evitar ciertas vulnerabilidades, pero lo que sea vulnerable en una librería de SSL, si tienes el puerto 443 abierto, va a entrar por ahí. Y volvemos a tener entonces el protagonismo de justificar por qué es necesaria una seguridad adicional por encima de las ACLs. Pero esto no es suficiente, ¿vale? Este es uno de los perímetros y lo que tenemos que entender son los nuevos perímetros que todo este nuevo modelo de trabajo nos está abriendo. Para eso lo que sí que hemos identificado son distintos modelos. Trabajamos con un montón de organizaciones y cada una está llegando a conclusiones muy parecidas, pero desde distintos caminos de inicio. Por simplificar, hemos identificado tres caminos, ¿vale? Tres caminos que van a llegar al mismo sitio, pero que empiezan desde vertientes diferentes. Hay organizaciones que ya son muy grandes, las vamos a poner por aquí, que cuando identifican las bondades de cloud, de consumir PAS, de consumir determinados servicios, empiezan a hacer un trabajo de migración a una AWS, a una Azure, en un modelo que se denomina Lift and Shift. Y está bien inicialmente y es una aproximación relativamente sencilla, que es básicamente entender qué es lo que tenemos aquí, servidores de datos, frontales web, balanzadores y firewalls, y lo vamos a planchar tal cual en la nube. Como aproximación inicial y para ir entendiendo qué es lo que puedo hacer en la nube, está bien, pero no es suficiente. Porque hay gente que lo hace mucho mejor, que son los que han empezado a desarrollar de manera nativa en la nube. Y entonces aprovechan muchas más eficiencias y normalmente será donde querrán llegar esta gente a través de un proceso que ya también muchas organizaciones que están haciendo, que es la parte de redesarrollar o revisar la arquitectura que ya tenían para que ese Lift and Shift sea también algo que se aproxime lo más posible a Cloud Native. En cualquier caso, cualquiera de las tres opciones nos tiene que llevar al mismo resultado que es una arquitectura que sea eficiente, pero que sea segura. Y a día de hoy la única solución que está abordando esto se llama DevOps. Entonces para nosotros DevOps va a ser la solución de infraestructuras cloud de manera segura, incluyendo no solo tecnología, sino mucho de cultura, que es lo que tenemos que ver. No nos vamos a meter en mucho detalle con nuevos riesgos, pero sí que os voy a sumarizar, aunque ya he detallado algunos, cuáles son los nuevos límites que nos abre el mundo de DevOps en cuanto a seguridad. Cuáles son los nuevos bordes. Cuando hemos empezado a hablar de un entorno tradicional, hemos visto que proteger ese perímetro está bien, sigue siendo importante, pero no es suficiente. Se nos abren muchos peligros adicionales. Y por resumiroslos, los podemos entender como perímetros de datos. Esos cubos de C3 buckets y los blobs. Esos cubos son perímetros que son URLs que están expuestas a internet, donde tenemos que asegurarnos de que no toda la información sensible vaya a estar expuesta con determinados permisos y que no todos los usuarios puedan acceder a según qué recursos. Cosas muy básicas, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque ya no están dentro de nuestro perímetro. Vamos a tener el perímetro de cómputo. Estamos suscribiendo una serie de servicios de computación, ya sea de contenedores o de máquinas virtuales, pero el problema es que no tengamos control sobre qué software se ejecuta ahí y que de repente un ataque de crypto mining empieza a consumirme recursos de cómputo que no son para mi propio negocio. Esto podría ser perímetro de cómputo o perímetro de facturación. Porque el impacto va a ser igual de parecido. Pero ya cuando nos vamos a temas de desarrollo de aplicaciones, tenemos que tener en cuenta el tema de mensajería. Ya en la sesión, no sé si habéis estado en la de Mango, nos hablaban también de cómo interactuaban y cómo optimizaban toda la mensajería con SNS, SQS. Si no tenemos este perímetro controlado, significa que no sabemos quién tiene acceso a mis mensajes o quién puede meterme información en mis mensajes. Y eso es un servicio de mensajería que igualmente se me queda fuera de este perímetro tradicional. Un cuarto perímetro es el de la identidad. Ahora ya no tengo un operador o un equipo de infraestructura que es el único que tiene acceso al data center físico. Ahora de repente, los 500 ingenieros de desarrollo o de infraestructura o de operaciones tienen acceso, tienen un rol dedicado, tienen un rol determinado, cada uno con más o menos permisos. El poder controlar quién puede hacer qué y cómo limitar eso es una nueva área que se nos abre con riesgos que no teníamos antiguamente. Y por último, que es uno de los ejemplos en los que me he enfocado, es el perímetro del código. Para empezar a entender cómo poder controlar qué código utilizamos, tenemos la barrera perimetral si lo podemos poner en un entorno perimetral, pero tenemos también que controlar cuáles son las fuentes y cómo utilizo ese código. No me quiero enrollar mucho más porque sí que me habían pedido que os hiciéramos una pequeña demo. Entonces, lo que os voy a enseñar para que tengáis una idea un poco más completa de hasta qué punto tenemos que ampliar la consciencia de seguridad es la herramienta de DOM9. DOM9 es un servicio, de hecho se ofrece como software, como servicio, es un SaaS puro y duro, pero no deja de ser una herramienta de seguridad. Y tiene en cuenta muchos de los factores que os he contado hasta ahora. Como es un SaaS, esto es la web pública. Me voy a alegar a un entorno de laboratorio. Vale. Donde lo que hago es dejar a mi infraestructura de seguridad, empezar a leer todas mis infraestructuras de nube pública. En mi laboratorio, pues tengo varias cuentas con Google, con Azure, con AWS y lo primero que veo es un inventario. Es un buen comienzo, entender qué es lo que tengo corriendo en cada sitio. Pero cuando empieza lo interesante es cuando podemos empezar a automatizar y a controlar cómo está el estado de la seguridad de toda mi infraestructura de nube. Aquí tenemos un montón de bundles que son conjuntos de chequeos. Vamos a centrar, ahora tengo un filtro para AWS, pero tendrías bundles dedicados para cada una de las plataformas. Si nos vamos a algo más o menos genérico, como las buenas prácticas, lo que nos encontramos es un repositorio, por aquí lo veis, de más de mil chequeos, que me van a ayudar a entender cuando mi nube y mi entorno de infraestructura de cloud se va de control, qué es exactamente lo que tengo y qué es lo que tengo que cambiar o mejorar. Y eso me va a incluir todos los servicios que os estaba mencionando antes como ejemplos. Tengo que asegurarme de que las renovaciones de los DNS, fijaos qué concepto de seguridad, que el DNS no me expire cuando todavía no lo he renovado. Eso es tan crítico de seguridad como que toda la disponibilidad de mi entorno se me viene abajo. Pero también hay temas, por ejemplo, orientados a nivel de red, confirmar que mis servicios de balanceo no tengan expuestos determinados puertos críticos a todo internet. Si son únicamente de acceso interno. Si nos vamos a servicios de contenedores, asegurar qué servicios en un cluster son los que puedo tener controlando. Todo esto son buenas prácticas que puedo ir adaptando. Pero el resultado es poder disponer de todas estas buenas prácticas, hasta mil chequeos diferentes en distintos aspectos de mi nube, y decir, quiero confirmar en mi entorno de producción de AWS en todas las regiones que tenga, cómo está ese estado de la seguridad. Esto lo que hace es lanzar APIs. Yo lo único que tengo es un usuario de lectura contra mi entorno de producción. Y con las APIs de AWS lo que va a hacer es recopilar información sobre todos esos aspectos, esos mil chequeos que tenía sobre todas las regiones con las que estoy trabajando. Y el resultado es darme una foto de hasta qué punto algunas de las buenas prácticas están siendo validadas o otras tengo que empezar a chequear porque ha habido un desarrollo sin control y a una velocidad que no permitía tener estos cheques regulares y tengo que empezar a hacer un trabajo inicial de limpieza. Pero, de nuevo, estamos en un entorno DevOps, entonces tenemos que irnos a algo un poco más sencillo. Y os voy a dar un ejemplo de este paradigma de Shift Left. Cómo un equipo de seguridad sabe hablar con la gente de desarrollo el mismo lenguaje y aportar sin impedir o sin ser un cuello de botella para la agilidad que está buscando la gente de desarrollo. Fijaos, si abro, por ejemplo, otra vez esta o GDPR, cuando digo que quiero ver cómo está toda mi nueva infraestructura, hasta ahora lo que estaba haciendo es pedirle a AWS en tiempo real todo lo que tengo ya funcionando para saber si todo eso está bien configurado o no. Ahora tengo la posibilidad de irme un poco más a la izquierda e importar mi Cloud Foundation Template, mi Terraform y en código poder analizar que antes de que esa aplicación, antes de que esa nueva infraestructura vaya a producción, mi entorno de buenas prácticas y de compliance me la está validando. Eso significa que ahora en un Jenkins puedo lanzarle una llamada a API a la plataforma de Checkpoint, mandarle mi fichero y si tengo un OK, el pipeline va a continuar, si no, el desarrollador va a tener detalle de cosas que tiene que cambiar porque ha puesto un Security Group que expone toda la aplicación interna a todo Internet. Y porque en DevOps lo que no queremos es estar pasando tiempo delante de una consola, también veíamos en alguna de las charlas como explicaban que la idea no es estar viendo logs en bruto, sino enfocarnos en lo que necesitamos. En realidad una herramienta de este tipo como se utiliza es configurando alertas. Lo que vas a hacer es un continuo compliance, ¿vale? Donde Dom9 únicamente te va a generar alertas cuando uno de tus nuevos recursos que están cambiando de manera dinámica múltiples veces al día está fuera del compliance. Para que un administrador determinado se le asigne y lo corrija o incluso para automatizar la autorremediación. Algunas acciones, una vez que el desarrollador la intente, va a ver que automáticamente se le revierten porque no están en compliance. Aquí ya los casos de uso van a variar mucho en función de cada entorno. Tenemos muchos módulos, simplemente me voy a enfocar en un par de ellos muy rápido. Os había hablado antes del perímetro de las identidades. En el perímetro de las identidades, una herramienta de seguridad como Dom9 lo que os está dando es control. Primero visualizar cuáles son las cuentas y los roles que tengo y luego poder restringir. A partir de ahora, si tengo un administrador o un rol que es el que me puede cambiar una entrada en el DNS, lo que puedo ahora evitar es tener expuesto ese rol 24 horas los 365 días del año. Y lo que hacemos, como son acciones muy concretas, es tenerlo controlado con una plataforma independiente, en este caso de AWS, para que cuando yo tenga que hacer una acción determinada como modificar un DNS, directamente lo que voy a hacer es levantarme accesos para que esa acción la pueda realizar exclusivamente en ese periodo de tiempo. Eso significa que si mi rol queda comprometido, únicamente va a quedar comprometido un rol que no tiene acceso porque no hay una acción corporativa que lo vaya a necesitar. Estamos restringiendo un montón el nivel de exposición a este tipo de infraestructuras. Hay muchas más funcionalidades muy relacionadas con lo que os he contado, pero me interesa daros las pautas e invitaros a verlo por vosotros mismos. Como es un servicio SaaS puro y duro, es tan fácil como meteros en la URL pública. Os podéis dar de alta con un usuario y tendréis una opción de demo, de trial de 14 días, pero es muy básica. Entonces, parte de promoción DevOps Spain, lo que hemos ofertado es que nos podáis mandar un correo con esa cuenta para que os lo habilitamos durante 30 días. Y todas las funcionalidades quedan habilitadas o dudas que os podéis tener sobre el servicio, pero es tan fácil y es tan poco intrusivo que la invitación queda para que directamente lo podáis probar con entornos inicialmente de desarrollo, de preproducción, pero que muy pronto podéis ver el valor en unos pocos clics. Nos queda un par de minutos. No sé si queréis alguna pregunta. Hay hambre, ¿eh? Vale, pues entonces, sin más, invitaros a seguir en contacto. Este mundo evoluciona mucho y daros las gracias por la atención. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.